Me encuentro acá en el desvío hacia que conduce Hilo Vasco y Senzuntepeque, precisamente acá en lo que es San Rafael Cedro. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde en esta oportunidad te quiero compartir un video muy interesante de es, y se trata de lo que es el comedor Las Mercedes, o mejor dicho, te voy a dar a conocer en esta oportunidad, que nos ofrecen en el comedor Mercedes, que es un comedor con comida a la vista, todo preparado con cocina de leña. Con ya más de 50 años de experiencia, vamos a deleitarnos en esta oportunidad. Así que acompáñenme a ver que nos tiene preparados para esta ocasión. Pueden ver, aquí está el rótulo para ir a pedir la comida a la vista. Estoy acá en San Rafael Cedro, he hecho una pausa de viajero, ya que me dio apetito, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi experiencia gastronómica salvadoreña, acá en uno de los más reconocidos comedores que hay acá, en el desvío Hilo Vasco, o sea aquí en San Rafael Cedro. Como pueden apreciar, parte del menú de este día, tienen lo que son pescaditos, fritos, tienen coditos, entre, si tú quieres comer un poco vegetariano, puedes pedir nada más vegetales, o también puedes pedir papas, hormigas, como las estás apreciando en este momento. También tenemos chaomí, también tenemos titianas en crema, tenemos buenas, por casualidad tiene guacamole, tiene guacamole, entonces voy a querer guacamole y vamos a ver camarones empadizados, voy a querer, como da la orden, por unidad, dos voy a querer, que más tenemos ahí, bistec, bistec de res y este frito de cerco, carne asada de res, que más tiene, pollo empadizado, ¿verdad? que más es eso? te chulas de la planta, no, me regalaron, ¿cómo se llama? lo que es fricolitos, casamiento, por favor. y voy a querer lo que es lo que le dije, guacamole, y esta es sopa de gallina y acá tenemos el pescado frito ahí hay más frijoles tortillas me regala dos por favor tostadas aquí pueden observar las tortillas como las tienen miren que deliciosas están vivas las tortillas aquí por los lados y aparte de eso este es mi menú voy a querer acá por favor guacamol por favor y me regala queso fresco acá tenemos el guacamol pueden ver amigos este es mi menú que he pedido el fresco me lo llegan a ofrecer en la mesa a una mesa le vamos a servir la bebida ok tenemos esto veamos vamos a llevarlo así así bueno este es lo que he pedido en esta oportunidad ustedes pudieron haber pedido tal vez un pescado frito verdad o una sopa de gallina o cualquier otro como se llama otro ingrediente pueden ver acá están las orpitas de gallina acá estamos en San Rafael Cedro en kilogramos pueden ver como todas las personas están acá haciendo frita y bueno esperamos que este video haya sido de su agrado para ustedes poder apreciar todo lo que en esta oportunidad pueden ver acá también está brócoli este brócoli con qué? con queso cheddar verdad? y este qué es? relleno de chile coliflor guilipacaya arroz verdad? solo casamiento secaría el chorizo aquí hay chorizo carne asada también verdad? o qué es este? carne asada y este es? chocodras lonja de pescado lonja de pescado y aquí qué tenemos? chicharrones chicharrones y ahí qué está haciendo? carne asada todos los días de lunes a domingo o cierran algún día? no de lunes a domingo hay desayunos almuerzos y cenas? no desayunos y almuerzos desayunos y almuerzos ok bueno desayunos y almuerzos bueno amigos estamos en el comedor Mercercedes acá en el testillo hay no gasto como pueden ver acá yo ya ordené personalmente dos porciones lo que yo quería comer en este caso pedí camarones hispanizados guacamole mis frijolitos acompañados con el casamiento mis tortillas tortadas eso es lo que vamos a comer en esta oportunidad así que estamos acá saludándolos desde el desvío hacia y lo vasco un saludo a toda nuestra gente que siempre está pendiente de los video reportajes de Jason Galvez así que con estas imágenes me despido decirles buen provecho y yo a disfrutar mis sagrados alimentos y nos vemos en el próximo video reportaje un saludo más besides Gracias por ver el video.